84 Charing Cross Road, de Helen Hunt, escritora estadounidense. Maniática, extravagante, su casa siempre estaba llena de libros, de cigarrillos y de martinis. Esta historia narra sus 20 años de correspondencia con el responsable de una librería londinense, Frank Doyle. Con él conseguía sus literaturas, sus clásicos, los libros de los autores británicos que siempre le apasionaron. Mantuvo una relación muy especial con todo el personal de la librería. Llegó incluso a mandarles comida en los años de la depresión, cuando ellos tenían escasez, y contándoles su vida en Manhattan. Tuvieron una relación muy estrecha. Lo que quiero destacar de esta correspondencia es precisamente la relación que tuvieron ellos dos, esa relación personal tan íntima, tan especial, separada por ese océano, pero también unidos por esa pasión, por los libros, por la lectura. Fue algo que duró mucho tiempo. Ella siempre quiso venir a Inglaterra, pero tuvo que ir posponiendo su viaje por falta de dinero, y al final fue demasiado tarde. Espero que despierten vosotros la misma pasión que despertó en ella la lectura, y que, de verdad, leer es una aventura maravillosa.